¡Viva México! ¡Claro que sí! Se recién de tus años y aún me ven Pero como nunca lo ves, de amor nadie se muere Aunque tú creas que yo jamás iba a poder Tú misma me haré Me dejaste el corazón desplazado Pero ya no pasó, no me he cantado Pero ya no me puedo pegar Aunque ya no quede igual Yo no puedo intentarlo Aunque se pega un corazón cuando está roto Voy a decirle que no pongo los besos otro Alguien que te ame y me devuelva la autoestima Alguien que te ame y me devuelva la autoestima Alguien que te ame y me devuelva la autoestima Yo por mi parte te morré de todos lados Y hoy en el proceso de irte olvidando Aunque se pega un corazón Porque ahora que un nuevo amor pueda tocarlo Están listos para cantar más fuerte pormigo Eso es Eso es ¿Con qué se pega un corazón cuando está roto? Voy a decirle que no pongo los besos otro Alguien que me ame y me devuelva la autoestima Alguien que te ame y me devuelva la autoestima Alguien que te ame y me devuelva la autoestima Alguien que te ame y me devuelva la autoestima Alguien que te ame y me devuelva la autoestima Aunque se pega un corazón hecho pedazos No sé si fueran otros brazos preparados Yo por mi parte te morré de todos lados Y hoy en el proceso de irte olvidando Aunque se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor pueda lograrlo